en estos 23 130 kilómetros puede aumentar más su categoría a categoría 5 me preocupa eso porque si ingresa a categoría 5 estará bajando la presión barométrica bastante y esto significa que tendremos mayor concentración de agua y más desastre que aunque el huracán vaya a entrar a Honduras va a afectarnos a Nicaragua y va a afectar bastante a Honduras en las partes montañosas y eso me preocupa porque realmente con esto que está entrando ahorita que lleva a afectar desde la frontera de Honduras en Nicaragua hasta Sandy Bay en Sirpi ahora imagínate cómo vamos a hacer con la situación que se pueda estar generando mayores condiciones de concentración de agua y pueda estarse generando próximamente un huracán con mayor intensidad que con el actual que tenemos en categoría 4 y que sigue en aumento pueda llegar a tener esta situación más grave con precipitaciones hasta de 28 pulgadas que dentro del recorrido que falta de 130 kilómetros puede generarse todavía mayores condiciones de poder generar más fuerza te digo cuando vimos que tenía categoría número 3 en 27 kilómetros que recorrió aumentó una categoría y el otro en este último recorrió 16 kilómetros y aumentó otra categoría entonces tenemos 130 kilómetros ni Dios quiera que pueda aumentar más porque sería difícil esta situación y me preocupa bastante el territorio nacional porque las bandas y vuelvo a recalcar y no es que sea tan pesimista las bandas de lluvias que van a estarse generando en sentido contrario al amanecerero van a depositarnos cantidades excedidas de agua y eso es algo preocupante preocupante ¿por qué? porque nos va a generar condiciones extremas de precipitaciones y concentraciones de agua que los suelos están saturados los 680 milímetros que pueden caer de precipitaciones sobre el territorio de 890 milímetros que pueden caer sobre el territorio en un área específica en 3 días es lo que cae en un mes en 3 días lo que cae en un mes y eso es algo muy grave entonces esperamos que tome la gente la precaución debida y realmente prepararse porque esta situación tanto en Nicaragua como en Honduras que va a tener de 15 a 25 pulgadas que son 380 a 635 milímetros y cantidades aisladas que pueden andar de 35 pulgadas que son 890 milímetros van a ser impactantes en la zona del área de Puerto Cabeza las estructuras de las casas son de madera son de láminas de zinc de tabla, de maderas y esta situación lo que viene a ocasionar en alguna área es que va a tener levantamiento de techo marejada bastante fuerte de 4 metros de altura y esto va a entrar al mar va a entrar marejada del mar adentro de lo que es todo lo que es la franja toda la franja donde haga impacto más fuerte que la que va a entrar al otro grado que va a estar de Honduras o sea vamos a tener bastantes afectaciones va a ser bastante catastrófico y para el Nicaragua para lo que es el resto del territorio desde tanto el día para el día miércoles jueves viernes sábado posibilidades de lluvia y también la zona del centro hay que tomar las medidas de precaución con esta posibilidad de lluvia y Honduras me preocupa Honduras por las montañas que puedan tener bastantes deslaves que se puedan presentar en las horas del territorio hondureño Darío Noticias